¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, un viernes más al Espacio Cultural de Televisión de Ferrol. Comenzamos aquí el calidoscopio de esta semana con tres interesantísimos asuntos. Uno de ellos nos va a llevar hasta el Concello Vecino de Fene, donde el fotógrafo, más bien el artista Carlos Silbar, nos ofrece una hollada natural. Durante todo este mes de enero hemos podido disfrutar de diferentes estampas llevadas a cabo por esta mano, una mano digamos privilegiada de Carlos Silbar, que nos ha querido trasladar toda la naturaleza de Ferrol y Comarca a este espacio cultural, en concreto a la Casa de la Cultura de Fene. Con ese título de una hollada natural vamos a poder darnos una vuelta por algunos de sus mejores cuadros. Y continuando con nuestro viaje cultural vamos a recordarles la inauguración de uno de los másteres más importantes a nivel internacional que tenía lugar aquí en Ferrol. Esta semana el alcalde José Manuel Rey presentaba, acompañado de la vicerrectora del campus, Araceli Torres, un máster, como decimos, a nivel internacional basado en materiales complejos. Profundizaremos más adelante en este asunto y continuando con nuestro camino cultural vamos a darles cuenta también del nacimiento de una comisión promotora para que el artista y el literato ferrolano Ricardo Carballo Calero sea recordado en concreto el año 2015 en el Día de las Letras Gallegas. Como decimos, acaba de nacer una comisión promotora que pretende que se le otorgue este reconocimiento a la larga trayectoria de Ricardo Carballo Calero. Próximamente veremos las declaraciones de los integrantes de esa comisión. Pero antes de analizar todos estos asuntos, damos paso al sumario. Constituida una comisión para pedir a la Real Academia Gallega que dedique el Día de las Letras de 2015 a Ricardo Carballo Calero. Una gran reunión entre comunidad educativa, instituciones y asociaciones culturales y vecinales ratificará esta demanda por tercera vez. La Universidad de La Coruña y la de París-Diderot presentan un máster internacional sobre materiales complejos. El alcalde de Ferrol destaca el papel de la ciudad en el ámbito universitario, tanto en el momento actual como en el futuro. El ilustrador y miembro de la Sociedad Gallega de Historia Natural, Carlos Silbar, nos muestra parte de su obra en la Casa de la Cultura de Fene. Con la exposición Una hollada natural, conoceremos especies vegetales y animales vistas por este artista. Y comenzamos por esa comisión promotora de Ricardo Carballo Calero. Una comisión que pretende que el próximo año 2015, el Día de las Letras Gallegas, sea dedicado a este literato ferrolano. Como ya saben, en diferentes ocasiones en Ferrol, precisamente en la casa natal de Ricardo Carballo Calero, se han llevado a cabo diferentes homenajes y diferentes reconocimientos a este escritor fallecido ya hace algunos años. Pues bien, ahora ha llegado el momento, al parecer, al entender de esta comisión promotora, de rendirle ese homenaje. Lo cierto es que ya han sido varias las veces en las que tanto el Concilio de Ferrol como asociaciones culturales y también vecinales, así como la comunidad educativa, han reclamado que la Real Academia Gallega dedique el Día de las Letras a este escritor. Pues bien, ahora con esta comisión promotora que se acaba de crear, lo que se pretende es que finalmente sea 2015 el año en el que se produzca y se lleve a cabo ese objetivo. La primera piedra ya está puesta, el primer paso ya está dado y, como decimos, será esta ya la tercera vez en que se pida que Ricardo Carballo Calero sea reconocido en el día 17 de mayo del año que viene. Una comisión promotora anunció esta semana en Ferrol su intención de volver a pedir a la Real Academia Gallega que dedique el Día de las Letras de 2015 a Ricardo Carballo Calero. En los próximos días se celebrará una gran reunión entre concello, colegios y asociaciones vecinales y culturales para consensuar esa petición. Dedicar el Día de las Letras Gallegas del año 2015 al escritor ferrolano Ricardo Carballo Calero es el principal objetivo de una comisión constituida precisamente para alcanzar ese fin. Esta entidad considera que Carballo Calero ha sido condenado al ostracismo en los últimos años y señala que existen motivos para concederle ese honor el año que viene. Entendemos que hay en ese momento un agravo comparativo, sin querer desmerecer a ninguén a quien le fue concedido a las letras gallegas, pero sí que hay un agravo comparativo, xa que o labor como investigador lingüístico, como estudioso de literatura gallega, como agitador, a prol de un solo gallego, de don Ricardo fue inmenso. Tanto el Concello de Ferrol como diferentes entidades vecinales y culturales de la ciudad han pedido ya dos veces a la Real Academia Gallega que dedique un Día de las Letras Gallegas al literato ferrolano, por lo que esta comisión promotora espera conseguirlo en el año 2015, tras ratificar esta petición en una reunión que tendrá lugar en los próximos días y en la que participarán el Concello, la Comunidad Educativa y asociaciones vecinales y culturales. Para la comisión promotora no hay motivos que impidan dedicar el día 17 de mayo a Ricardo Carballo Calero. Dado que incluso el Parlamento Gallego aprobó una iniciativa de la iniciativa popular por unanimidad de todos los que están allí presentes, en las fuerzas políticas, en las que se aposta por una aproximación al mundo lusófono, al mundo galego-portugués brasileño. Por lo tanto, incluso en esa línea, Carballo Calero estaba en la línea del tiempo, dependiendo de los ritmos, pero estaba en la línea del tiempo. Para esta comisión, el hecho de no dedicar el Día de las Letras Gallegas a Ricardo Carballo Calero es privar a los ciudadanos de conocer mejor a esta figura. Y continuamos nuestro viaje cultural. Dejamos el recuerdo del escritor Ricardo Carballo Calero y ahora nos introducimos en el ámbito de la ilustración, porque vamos a conocer un poco más en profundidad al ilustrador y también miembro de la Sociedad Gallega de Historia Natural, Carlos Silvar. Quiero mostrar esta persona, querido una vez más, como ya había hecho el año pasado, pues mostrar parte de su obra en el Concello de Fene, concretamente en la Casa de la Cultura. Durante todo este mes de enero, en este espacio, ha tenido lugar una exposición titulada Una hollada natural, en la que se pueden apreciar diferentes elementos de la naturaleza. Por ejemplo, los diferentes vegetales que nos rodean, también algún que otro animal, les va a llamar la atención muchos de estos animales, como van a poder ver, y también esa, como decimos, flora, la fauna y la flora, pues reflejada en elementos como, por ejemplo, las setas o los hongos que pueden aparecer en cualquier bosque. Y a través de ese título, nunca mejor dicho, Una hollada natural, vamos a hacer ese recorrido por una muestra que ha estado durante todo este mes, pues abierta a todo tipo de público. Les dejamos ya con la obra de Carlos Silvar, Una hollada natural. La Casa de la Cultura de Fene acogió durante todo el mes de enero una exposición del ilustrador y miembro de la Sociedad Gallega de Historia Natural, Carlos Silvar. La muestra, titulada Una hollada natural, se mostró en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Fene hasta el día de hoy. Una hollada natural recoge 30 cuadros y ofrece a los visitantes pinceladas de la biodiversidad de Galicia, aves, mamíferos, anfibios, setas, plantas y árboles. Una selección de las ilustraciones realizadas por Carlos Silvar para guías de naturaleza y otros libros de la misma temática. Se trata de una muestra de una de las mejores y expertas manos del dibujo de la naturaleza en Galicia, en esta ocasión con un buen tratamiento de la entomofauna gallega, desde la típica bacaloura a los diversos odonatos, una cita que los cautivados por la estética entomológica no pueden perderse. ¡Gracias! 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 Y para terminar vamos a hablarles de ese máster internacional, del que les comentábamos algo ya al principio de este calidoscopio, les estamos hablando del máster sobre materiales complejos, que está siendo organizado por las universidades de La Coruña y de París-Diderot. Ambos centros, ambas instituciones educativas llevan a cabo un máster, que era presentado hace muy poco aquí en Ferrol, en el campus de Ferrol, por el alcalde José Manuel Rey, también por la vicerectora del campus ferrolano, Araceli Torres, aunque también en este acto de inauguración estaba presente el director de la Escuela Politécnica Alberto Ramil. Cada una de estas personas ha aportado su visión sobre lo que puede dar de sí este máster y lo que sí ha quedado claro es que Ferrol, además de ser una ciudad orientada al sector naval y al mar y a todo lo que le rodea, también es una ciudad potente y una ciudad que tiene mucho recorrido en el ámbito universitario, como van a poder comprobar. Por tanto, ya les anunciamos el inicio de este máster internacional sobre materiales complejos, que, como decimos, se inauguraba hace pocos días. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, inauguró la pasada semana el doble máster internacional sobre materiales complejos que organizan de manera conjunta las universidades de La Coruña y París-Diderot. En el acto de apertura del nuevo máster universitario, el primer edil de la ciudad estuvo acompañado por la vicerectora del campus de Ferrol, Araceli Torres, el director de la Escuela Politécnica Superior, Alberto Ramil, y diferentes coordinadores del máster pertenecientes a los dos organismos universitarios. A los alumnos, bueno, darles la bienvenida a los que no hayan estado nunca en el campus de Ferrol y animarlos a que aprovechen estos estudios que seguro que serán de importancia para su futuro profesional. El regidor municipal se manifestó orgulloso de que nuestra ciudad pueda acoger uno de los dos másteres de carácter internacional que promueve la Universidad de La Coruña. Rey Varela señaló que Ferrol es una ciudad naval y militar, pero también universitaria. En este sentido, definió el campus ferrolano como nuevo, preparado y que se está haciendo un hueco entre los campus gallegos y españoles. Mis felicitaciones, por tanto, a todas las personas que hicieron posible este proyecto. La internacionalización de la Universidad de La Coruña se concibe como una estrategia orientada a fortalecer su desarrollo y su competitividad. Debemos abrirnos al mundo mediante la difusión y la comunicación del conocimiento, trabajando conjuntamente con especialistas de otros países y con instituciones internacionales de prestigio. Asimismo, el alcalde ferrolano destacó el potencial científico y cultural de la institución académica, que es una oportunidad en los momentos complejos que vivimos y que resulta fundamental para la futura recuperación económica. Promover acciones sobre cuestiones tan de actualidad y tan presentes en nuestra vida como solos materiales complejos, supone apostar por un área emergente en la que las empresas del sector están ávidos de profesionales cualificados. Tenemos un campus con una oferta formativa amplia que en los últimos años ha surtido a muchas empresas del país. Este es el camino de la internacionalización para constituir proyectos que generen riqueza, añadió. Además, el primer edil de la ciudad señaló el importante papel de la Universidad de La Coruña y del campus universitario de Ferrol en la aportación de conocimiento y la innovación como ejes fundamentales para el futuro de Ferrol. Y miramos ya hacia adelante porque, como bien saben, la Agenda Cultural de Calidoscopio siempre viene cargada de eventos. A partir de mañana a sábado van a tener un amplio repertorio de actos culturales para todas las edades y, paralelamente, esas exposiciones que permanecen abiertas, algunas recién inauguradas y otras que ya tienen un largo recorrido, como alguna que está presente en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol. Damos paso, pues, a esa Agenda Cultural de Calidoscopio. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya lo saben, hagan su hueco, hagan su propia agenda también para asistir a todos estos eventos. Nosotros, como siempre, nos despedimos recordándoles que nos tienen también en internet en www.tvferrol.es Allí nos pueden ver en directo y también en diferido a través de televisión a la carta. Muy buenas tardes y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!